Una mujer con un niño en brazos se aferró a un palo tratando de evitar que dos choferes del microbus en México se mataran a golpes. Parece que los conductores iban a exceso de velocidad cerrándose el paso uno al otro para ganar el pasaje y terminaron chocando. Ya con los ánimos caldeados se bajaron de sus vehículos y sacaron su furia a puño limpio hasta que los mismos pasajeros los convencieron de calmarse y seguir su camino. Querían llegar a sus destinos, por supuesto. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.